¿Todo bien? Un gusto recibirte nuevamente. Hoy lo adelantamos más temprano, que vamos a estar hablando de el 5G, la llegada del 5G. ¿Qué significa? ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Hay que pagar más? ¿Ya lo tenemos? Bueno, hay varias cosas para contarles. Es la llegada, bueno, si bien ya hacía unos años que se estaba trabajando esta tecnología, se estaba empezando a aplicar a nivel de infraestructura, la semana pasada, bueno, ya quedó disponible para aquellos usuarios que, bueno, tanto Antel como Movistar puedan acceder a estos planes. Que, bueno, siempre lo primero que hay que hablar cuando hablamos de esta tecnología es que son redes móviles. O sea, es telefonía, es conectividad a través de los teléfonos, a través de los dispositivos móviles. Y es la quinta generación y es un salto importante. A ver, no es solamente una mejora más de lo que teníamos, sino que hay realmente un cambio que es ya de proyecciones al futuro y que abre una nueva era en cuanto a conectividad. Y vamos a contarles un poco, no solamente esto que digo, que tiene que ver con el impacto que va a tener y cómo se va a empezar a, digamos, a abrir una puerta a ese futuro de una mejora muy importante en la conectividad, sino también las ventajas puntuales para que ustedes puedan, de alguna manera, verlo. O sea, lo tangible. En el día a día. En el día a día. En la mejora en qué no beneficia. Exacto. Porque es verdad que el 5G va a tener toda una aplicación y toda una parte a nivel de empresas, a nivel de desarrollos tecnológicos más complejos, pero estos son los cinco puntos que tienen más que ver con nosotros, con los usuarios. Y el primero tiene que ver con la mejora de la velocidad. Y acá también hay como algunos conceptos que se pueden entremezclar. Lo importante cuando nosotros pensamos en la velocidad es qué tan rápido podemos acceder a un contenido, por ejemplo. Ver un video, descargar un archivo. Descargar un archivo, descargar incluso una película. El típico caso, cuando hablamos de velocidad, es hasta ahora podíamos descargar a 100 megabytes por segundo en conexiones bastante buenas. Eso se va a multiplicar hasta por 10. Incluso en algunos casos más. La experiencia, usando el teléfono móvil y bajando un archivo de más, tiene que ser que sea mucho más veloz. Se va a notar muchísimo. Y de hecho, el típico ejemplo, como decíamos, de la descarga tiene que ver con, por ejemplo, una película que puede pesar un montón de gigas, se va a descargar en muy poquitos minutos. Algo que de repente antes nos podía llevar hasta una hora o por ahí. Ahora, en muy poquitos minutos, podemos descargar un contenido muy pesado. Eso, por un lado. Y después también en la, digamos, experiencia de subir contenido, es como la otra pata, ¿no? Generalmente nosotros es más el tiempo que estamos descargando que el tiempo que estamos cargando por una cuestión de que no estamos todo el tiempo compartiendo y subiendo cosas. Pero cuando lo hacemos, también vamos a notar una mejora muy importante en esa experiencia de poder subir a una nube, a un servidor, a lo que sea de internet, ese contenido. Siempre y cuando estemos pensando en la conectividad, estando en redes móviles, ¿no? No en la red doméstica. Hago esta aclaración porque mucha gente se entrevera entre lo que es el ASL o la FIRA óptica que todos conocemos. Esto es móvil. Móvil. 100%. Ahí va, a través de una red. Y una aclaración. Estamos hablando de celulares de última tecnología. Sí, ahí vamos a entrar también en el tema del apartado de qué tipo de dispositivos están habilitados o no. Pero bueno, también, antes de ir a eso, el segundo punto que es importante tener en cuenta, que también es un cambio muy importante, es el de la latencia de los datos. Y esto también es un concepto que muchas veces tiende a generar cierto entrevero, pero básicamente la importancia de esto es, ustedes piensen que todos nosotros, todos nuestros dispositivos y todas las antenas, las redes y los servidores a los cuales estamos todo el tiempo consultando, son puntos en la red. Entonces, entre punto y punto la comunicación, siempre hay una demora entre la información que yo le envío a ese punto que puede estar muy disperso, puede estar muy lejos o puede estar muy cerca, dependiendo de a dónde vaya. Eso, milésimas de segundo. Milisegundos, exactamente. Se mide en esa capacidad. Y para, por ejemplo, el uso del gaming, para los juegos o para incluso algunas aplicaciones en medicina, en telemedicina, la necesidad de precisión y de que esa latencia, esos milisegundos se reduzcan a cero, es fundamental. O sea, puede cambiar y puede ser un matiz para ese tipo de usos muy importante. Es verdad que la latencia para los usos domésticos y para los usos más que domésticos diarios, quizás no es un punto tan sensible, pero sí para proyección al futuro y para la mejora y perfeccionamiento de estos sistemas, tener latencias cada vez más tendientes a cero. Instantáneo. Exacto. Casi que no hay latencia de hecho y llevar ese ping, que se llama, es el nombre más técnico, bueno, hace que estas redes también den una ventaja muy importante a nivel comparativo. Y también tiene que ver, obviamente, con cómo está construida la infraestructura, pero bueno, quiero que se queden con el concepto de que hay una mejora de la velocidad hasta por 10 y hay una reducción de la latencia tendiente a cero muy importante que hace que justamente vos de repente estás haciendo una comunicación con alguien que está del otro lado del mundo y va a tener, si los dos están en conectividad desde el mismo estilo, vos vas a poder tener una experiencia mucho mejor y ni que hablar, obviamente, en lo local, en las redes, obviamente, cuando uno se comunica dentro de la red del país. Bien. ¿Seguimos? ¿Cuál es el siguiente punto? Sí, y después, como tercer punto y muy importante, y eso también sí lo van a poder empezar a ver cuando, obviamente, esta red se vaya consolidando, es cuando estamos en los lugares públicos, conciertos, el estadio, cuando estamos en lugares donde hay mucha concentración de gente y eso genera lo que decíamos recién. Cada dispositivo es un punto. Si dentro de un mismo lugar físico, un lugar muy cercano, hay muchísimos puntos intentando hacer cosas, Vemos problemas de conexión, Vemos que hay una tendencia a perder conexión o a perder calidad de conexión. Bueno, con el 5G... No debería pasar. No va a pasar. Bien. Con el 5G, la red tiene una capacidad de soportar una saturación muchísimo mayor, una cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo muchísimo mayor y eso también se traduce, obviamente, en una tendencia, por eso decíamos que esto es una mirada y una puerta hacia el futuro, con el tema del Internet de las cosas, del cual hemos hablado mucho y que para rápidamente haceros un raconto es una tecnología que permite justamente poder tener un montón de dispositivos, por ejemplo, en el hogar, conectados o estar conectados a dispositivos en la vía pública que también formen parte de la inteligencia de una ciudad, de la inteligencia de un determinado entorno. Entonces, esos dispositivos pueden comunicarse con nosotros, pueden darnos información en tiempo real, nos pueden ayudar en determinado uso concreto y al estar dotados de una red como la 5G, también lo van a hacer con una mayor eficiencia, con lo cual por ahí tenemos como el combo de las principales ventajas que tiene esta red que seguramente, bueno, muchos ya la están disfrutando los que lo han probado. Y ahora si querés ir, nos metemos en la pregunta de cosas así, es que la dejé colgada. Que no es menor, porque no es que con cualquier celular, con cualquier móvil, puedo acceder a esta tecnología. Exactamente. Y eso es obviamente un paréntesis que hay que hacer, y una aclaración que hay que hacer, que es que, bueno, que obviamente los teléfonos de mayor alta gama y los más recientes de los últimos años son los que ya han empezado a integrar. Si ustedes quieren saber, pueden, por ejemplo, entrar en la página de Antel y Antel tiene un buscador donde uno pone el modelo del teléfono que tiene y le responde si está, digamos, si tiene ese teléfono la capacidad de soportar la red 5G o no. Claramente, a partir de ahora y ya en los próximos años, cada vez va a ser más común que los teléfonos de todas las gamas, gamas medias, gamas altas, ya lo tengan habilitado. Entonces, y después la otra pregunta que viene atada a esta es ¿cómo puedo hacer para utilizarlo? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estás en tu casa, tenés que desactivar el Wi-Fi, obviamente primero, para poder acceder a la red móvil y tenés que ir en tu teléfono, cualquiera sea, si ya sabés que tenés esta posibilidad de utilizar el 5G, al apartado de redes móviles y ahí vas a tener que elegir si ya está automático, probablemente ya te va a tomar automáticamente si estás en una zona de cobertura la red 5G y si no, vas a tener que cambiar de, por ejemplo, seguramente casi todo el mundo tenga la 4G o el ETE, subir un escalón más si te da la opción y ahí poder usar... No tengo que pagar más. Por ahora no, en el caso de Antel, por 30 días va a estar abierta la prueba a todos los usuarios que tengan esta posibilidad. Después, más adelante, seguramente van a empezar a aparecer... Ofrecer planes específicos. Seguramente haya algunos planes específicos o no. Eso, la verdad, que lo vamos a empezar a ver en estos días, pero la realidad es que ya está disponible y es un salto y es un cambio importante. ¿Está en todo el país o no? No, no está en todo el país. ¿Y a poco se va a ir? Está en Montevideo, en varias zonas, está en Colonia, Maldonado, en Florida, hay varios departamentos que ya tienen algún tipo de conectividad, pero no están los 19 departamentos todavía. Obviamente que esto, como decíamos, es el puntapié inicial para que esto se empiece a desarrollar y que, obviamente, en el futuro empecemos a realmente ver todo el potencial que tiene esta conectividad. Porque hoy dábamos algunos ejemplos y todavía como que no queda del todo claro, pero créanme que seguramente con el paso del tiempo y sobre todo con cómo nos vamos a ir acostumbrando. Con la usabilidad, cuando lo veamos en el día de hoy. Por ejemplo, el contenido de series en mayor resolución. O sea, esto es como siempre decimos, los cambios tecnológicos importantes tienen que ver con la capacidad de los dispositivos de adaptarse, la infraestructura que uno pueda, obviamente, acceder y después, evidentemente, la apuesta a poder hacer cosas con ellos. Entonces, son como esas tres partes. Tiene que haber una infraestructura, la está empezando a ver y ya está bastante desarrollada en Uruguay. Tiene que haber dispositivos que estén adaptados y después tiene que haber contenidos y tiene que haber una usabilidad, como decías vos, que, bueno, se vaya para ese lado. Entonces, cuando hablamos de el día de mañana en tecnología artificial, cuando hablamos de hasta metaverso, que lo ponemos entre conillas, pero puede ser que sea alguna aplicación y yo mencionaba por ahí telemedicina, mencionaba, bueno, obviamente, todo el tema de videollamadas, de dar clases a distancia, todo ese tipo de cosas se van a ver potenciadas potenciadas y muy mejoradas con el tema 5G, así que es una gran novedad que tenemos y nos invitamos a quienes puedan y les interese verlo, lo puedan investigar y después nos cuentan. Gustavo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muy bien, Cuquito.